Música Al maestro que toquen en la región tendremos que venir a resolver los problemas de los maestros Nosotros quisiéramos escuchar de usted que ese emplazamiento va a quedar sin efectos Y que aquí no va a haber ninguna represión por el hecho de estar aquí entre ustedes Quisiéramos nosotros, que bueno que usted tiene el rostro amable, pero el rostro rudo lo tiene usted allí atrás Si nos animáramos, ni a nalgadas nos aguantan estos señores Yo no sé qué ridículo vienen a hacer, porque no venimos a eso Pero la próxima, ¿qué le parece si venimos con nuestra pancartita? Porque no se vale, venimos en un diálogo pacífico y ustedes nos responden de manera agresiva con los señores Ellos están ganando, a lo mejor están más amolados que nosotros, tienen necesidad y lo entendemos Pero no es posible que la institución nos trate de esta manera Cuando ya nos está reprimiendo, entonces nosotros quisiéramos escuchar de usted Que quedan sin efectos esos descuentos y que por esta situación no va a haber mayor problema Sí, mira profe, yo creo que esto que estamos haciendo nos obligó precisamente a las circunstancias De que la parte que debería ser nuestros representantes jamás han dado la cara para defender Para preservar los derechos laborales que se han conquistado a través de la historia Y que hoy de un plumazo por una relación muy complaciente de los diputados de distintos partidos Han promulgado una ley que va necesariamente contra los derechos laborales Que la han disfrazado de ley de reforma educativa cuando realmente es una reforma laboral Y todo el mundo lo sabe, los profes que venimos aquí venimos indignados Porque ni una ni la otra parte han sido capaces de dar la cara sobre esta situación Que conculca nuestros derechos que se han conquistado Y que sobre todo, golpetea terriblemente a la normal Y a todos los jóvenes que vienen atrás con el deseo de ser profesores Me parece un exceso, me parece algo innecesario la presencia aquí de la fuerza pública Porque nos conocemos como profesores, ya hemos estado aquí Para nosotros es una ofensa Yo creo que en primer lugar para dialogar Necesitan irse Y pasamos una comisión y vamos a hacer el trabajo Y se le da un mensaje a los compañeros profesores Todos los que venimos aquí Venimos precisamente con el riesgo de que se nos descuente Pero también a solicitar que se evite esa medida Porque si estamos aquí es precisamente por el silencio Es precisamente por la complicidad del sindicato Que no ha hecho absolutamente nada Que no ha canalizado este descontento Porque es un descontento a todas luces Ninguno de los que venimos, venimos aquí acarreados Venimos arriesgando lo que tenemos que arriesgar Pero si pedimos a ustedes su comprensión Finalmente usted también fue profesor Finalmente usted también fue normalista Y finalmente tenemos a generaciones de atrás Porque es una ley que tiene visos clasistas Que viene a golpetear al sector de donde surgimos los profesores Que somos de la clase media baja para abajo Por otro lado, sale el secretario de educación Haciendo una declaración donde nos anuncia que en 12 años Va a despedir al 60% de la planta docente del magisterio Es una preocupación grandísima para todos nosotros Entonces, ¿cómo no defender nuestro trabajo? Esa es parte de la indignación que traemos todos los que estamos aquí Porque por un lado, cacaraquean que no va a pasar nada Y por otro lado, nos anuncian despidos masivos Están hablando de 75 mil personas por año Imagínense ustedes, si no vamos a estar indignados por eso Además la preocupación de todo esto es Porque nosotros como trabajadores le hemos dedicado No solamente un año, dos años Y vamos aquí los que llevamos 20, 30 años ya Y al llegar esta reforma, esta evaluación Pues nos despiden Y bien clara está la ley que es Sin responsabilidad del patrón O sea, nosotros tenemos esa gran preocupación Porque nuestra vida Nuestra juventud La hemos dejado en las aulas La hemos dejado en nuestro trabajo Y eso es lo que nos preocupa Estamos puntualizando No sé si fueran posibles las peticiones que ya se hicieron Que por favor se retire la fuerza pública Y que reciba usted una comisión Necesitamos su integridad Necesitamos que se retiren para poder dialogar De favor Miren, como responsable de la UCBG Y de la educación básica en la región En los diferentes medios que he estado En los diferentes escenarios Hemos manifestado en lo personal Lo que es el respetarles El derecho constitucional que los asiste Como en lo que se refiere a la manifestación Siempre lo hemos dicho Es un derecho constitucional que ustedes tienen Y que los asiste la ley Y que hemos sido muy respetuosos de eso En relación ahorita a las peticiones Yo quiero comentarles que De acuerdo al protocolo Que maneja seguridad pública De instancias superiores Ellos decidieron que hubiera Elementos de seguridad pública Por varias situaciones que ellos argumentan Entonces yo tendría que comentarlo ahorita Con el responsable de este operativo Y ver la petición que ustedes hacen Yo estoy abierto al diálogo Y si hay alguna comisión Con mucho gusto lo platicamos En relación a la otra petición Que ustedes hacen De el no descuento Porque ustedes saben bien que Algunas Lo que es la estructura educativa Algunos me reportan a mí las incidencias Otros lo hacen directamente A nivel central Entonces todo eso tendríamos que platicarlo Con la comisión que ustedes nombren Y que me den la oportunidad De yo platicarlo Con el responsable del operativo Para lo que ustedes solicitan Por favor Sí ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Compañeros, cada uno de los representantes de las diferentes delegaciones y centros de trabajo expuso los motivos por los cuales nos encontramos aquí. Principalmente es el repudio a la modificación al artículo 3º y 73 constitucional. Y que afectan nuestros derechos laborales, que afectan el ingreso, la permanencia, la estabilidad laboral y que nuestras autoridades educativas, en este caso el licenciado Magallón, aquí como representante de UCEVEC, también reconoce que estas leyes desde el proyecto ya venían con algunas fallas. Que ahorita las tiene que analizar nuevamente para ver en qué condiciones fueron ya publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Para la próxima semana hizo el compromiso de hacer un comunicado de prensa en donde ya esté con toda claridad la postura de, ahora sí, de la autoridad educativa, del patrón, en donde se reconozca en qué condiciones estamos. Y por otro lado, en cuanto a la anulación del descuento del día de hoy, nosotros no lo pusimos como una prioridad, sino la prioridad fue que aquí el licenciado Magallón sea el canal de información a la autoridad educativa acerca de nuestra inconformidad con estas leyes. Eso es lo fundamental. No estamos conformes con la expedición de leyes que cacarean tanto diputados de todos los colores y que los senadores y el presidente de la república también difunden como un amplio beneficio a la sociedad y que nosotros sabemos que se convierten en un perjuicio. ¡No se mojen! ¡Ábrele, ábrele, ábrele! ¡No se mojen! El día de hoy, primero una reunión en UCBEC y después, bueno, pues esta toma de las instalaciones del CENTE aquí en Jalpan. Sí, la intención de esto era hacer notar en UCBEC, en tal patrón, que no somos un 5% los que estamos manifestándose en contra de esta ley, que llegamos mucho más allá de la mitad, si no es que la totalidad de los profesores estamos en contra de esta ley, unos por una u otra cosa no participaron, pero la participación de los profesores fue contundente. Y también desmentir al señor Díaz de la Torre su dicho y su difusión entre los medios de que es una minoría que no pasa del 3, 5% de los profesores que están en contra de la ley y que el 97, 95% apoya esta ley. Esa es una rotunda mentira, simple y sencillamente está canjeando, está cambiando la cárcel por un papel de marioneta, por un papel de peón del gobierno para imponer esta ley. El día de hoy, en reunión los profesores, ¿acuerdan desconocer a los líderes sindicales de aquí de la región? En definitiva, solamente vamos a continuar con los pasos siguientes para hacer esto una realidad. La verdad es que no representan los intereses de la base, sino que están coludidos con los intereses de arriba, con los intereses corruptos del sindicato y que su máximo jefe es Díaz de la Torre, que finalmente es impuesto por el presidente Peña y que responde a sus intereses. El día de hoy, esta manifestación que tuvieron los profes de la región, ¿qué porcentaje aproximadamente representa? Mira, a pesar del tiempo no favorable y de una limitante en la difusión de esta acción, estamos aproximadamente un 40%, 35% los profesores manifestándonos. ¿Qué medidas se estarán tomando? Podemos ver que se están organizando. Vamos a determinar ahorita en un momento más las acciones a seguir para que esto no sea solamente una llamada de petate. Vamos a continuar, vamos a fortalecer nuestra lucha y continuar hasta que no se derogue, modifique o se adicione la ley que entró en vigencia el día de ayer. ¿Se estará teniendo clases el día de mañana? Sí, de hecho nuestra prioridad no es faltar a clases, nuestra prioridad no es abandonar los centros de trabajo. La verdad, esta acción fue obligados por la circunstancia, por la falta de acción de los líderes sindicales, pero nosotros volvemos a clases el día de mañana. Bueno, profesor, le agradezco mucho. Gracias. Hay un esfuerzo importante de parte de la autoridad y de parte de todos para que nuestros niños tengan los mejores aprendizajes, o mejor dicho, los aprendizajes necesarios para su vida. Y en este sentido yo creo que, yo tengo muy claro que hay una gran alianza que tenemos que tener entre maestros, los padres de familia, la autoridad educativa y obviamente el esfuerzo de los propios niños para que esto suceda. Nosotros somos muy respetuosos porque tenemos una convicción constitucionalista, obviamente, tanto la autoridad encabezada por el señor gobernador y todos quienes trabajamos en este gobierno, que es el respeto a las garantías individuales, el respeto a la manifestación libre de las ideas, y así lo vamos a seguir sosteniendo. Sin embargo, también hay un marco jurídico que hay que cumplir, y en este caso, en lo particular, los compañeros maestros como trabajadores deben de cumplir con su primera obligación, que es asistir a su trabajo. ¿Cuántas escuelas y qué municipios están con estas escuelas? Bueno, hasta ahorita tengo el reporte que son las escuelas de la cabecera del municipio de Jalpan, ¿verdad? Ahí tenemos dos preescolares y no mal recuerdo, dos primarias y dos secundarias, hasta este momento son las que tenemos focalizadas. No tengo información de todas, apenas ahorita nos está llegando esa información, pero reitero, la consecuencia, o mejor dicho, la consecuencia a esta falta de obligación, pues era que se les descontara a los compañeros trabajadores por la inasistencia. Yo les digo a los padres de familia que la autoridad educativa tiene el compromiso precisamente de que, este precisamente del que acabamos de hablar, de que existe la normalidad mínima escolar, y esto es que todos los días haya maestro en las escuelas, que todos los días haya maestros en las escuelas, que los niños tengan, que puedan entrar a sus aulas, y que los niños puedan tomar clase, y que entre todos cumplamos el propósito principal, que es que nuestros niños aprendan para la vida. Y en eso estamos enfocados en nuestras relaciones con los compañeros maestros, ¿verdad? ¿Nos podría pasar al final del día el dato de cuántas se reportaron en el pueblo? Sí. ¿Con estas seis escuelas, a cuántos niños están en la escuela? No son escuelas grandes, son escuelas de la cabecera municipal, no sé, no tengo el dato de cuántos, es la Adolfo López Mateos y la Melchor, la Sierra Gorda y la Técnica 3, entiendo, y dos preescolares, que si no me acuerdo cómo se llaman, son dos, ¿no, Eric? Dos preescolares, dos primarias y dos secundarias en la cabecera. ¡Gracias!